Si hoy realizan una búsqueda en Google, la imagen que verán será la del sacerdote Georges Lemaitre, quien formuló por primera vez la teoría del Big Bang. El famoso motor de búsqueda dedica su Doodle de este martes al sacerdote belga, astrónomo y profesor de física, que propuso por primera vez la teoría de la expansión del universo. Aunque su trabajo siempre se ha atribuido a otros, quizá el mayor reconocimiento le llegó de parte de Albert Einstein, quien dijo que Lemaitre formuló la más hermosa teoría sobre la creación que jamás había llegado hasta sus oídos.